Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro itinerario, aquí en Iberoamérica al Día. Hoy visitaremos la isla más importante del Caribe. Muchos dicen que quien visita La Habana una vez, solo piensa en volver. Lejos de la metrópoli es una contradicción constante entre lo moderno y lo tradicional, entre la historia y el presente, lo que provoca un equilibrio particular que hechiza a todos los visitantes. Hablemos de La Habana Vieja. Es el barrio más antiguo de la ciudad y concentra cientos de edificios de distintos estilos arquitectónicos, algunos coloniales, otros con marcada influencia de la vela época estadounidense e incluso unos pocos más modernos. La Catedral de San Cristóbal, ubicada en el corazón de La Habana Vieja, es una construcción de estilo barroco que se terminó de construir en 1832. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se distingue por dos campanarios laterales y sus pisos de mármol blanco y negro. Es imposible recorrer esta capital y no dar un paseo por el Malecón de La Habana, que se extiende sobre 8 kilómetros de su costa norte. Gran parte de la vida social de la ciudad pasa por aquí, además de ser el punto de encuentro por excelencia de sus habitantes. Los sábados en la noche hay músicos tocando al aire libre, un espectáculo que regala una de las mejores postales de La Habana. En La Bodeguita del Medio, el escritor Ernest Hemingway inmortalizó en sus obras estos mojitos cubanos como los mejores de toda la isla. Es un bar y restaurante en el que se pueden saborear abundantes platos típicos, como los famosos moros cristianos, o ropa vieja, un plato a base de carne. ¿Quedó antojado? Entonces agarra su pasoporte y acompáñenos en nuestro próximo itinerario por Iberoamérica. ¡Hasta entonces!